Grandes desafíos, infinitos riesgos han tenido que enfrentar los trabajadores del sector de la salud desde que se descubrieron los primeros casos de la COVID-19 en el país en marzo del 2020. Acostumbrados a dar lecciones de entrega y altruismo, los más de 38.000 granmenses que pertenecen al Sindicato de Trabajadores de la Salud han multiplicado las cuotas de consagración para combatir la epidemia. Inmersos en esa batalla que libre el país contra esa terrible amenaza y a favor de la vida, los trabajadores del sector dan la bienvenida a la jornada de actividades por el Día de la Medicina Latinoamericana. La ceremonia de apertura de los festejos tuvo lugar en el Hospital Docente Universitario Carlos Manuel de Céspedes, institución que recibió el sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad que otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud en reconocimiento al quehacer de su colectivo en el enfrentamiento a la pandemia. Dicho reconocimiento también le fue otorgado los servicios de medicina interna, atención al grave, materno infantil y anestesiología, así como la vicedirección administrativa. En la ocasión se resaltó el apoyo incondicional de los trabajadores del sector a la revolución y la decisión de estos hombres y mujeres de batas blancas de defender las conquistas del proyecto social de la isla ante los disturbios de quienes pretenden destruir la paz, dividir al pueblo y sembrar el odio en la nación. Matutinos especiales, reconocimientos a trabajadores destacados y donaciones de sangre forman parte de la jornada de actividades por el Día de la Medicina Latinoamericana, instituido el 3 de diciembre en homenaje al eminente científico y médico cubano Carlos Juan Finlay, quien naciera en igual fecha pero de 1833 y quien sobresale por su descubrimiento del agente transmisor de la fiebre amarilla, el mosquito Aedes aegypti, que en el siglo XIX resultó la causa de devastadoras epidemias. Daréle a Díaz Borrero en directo.